Gracias por estar acá y acompañarnos. La verdad que estamos muy contentos. Nos encuentran acá algunas áreas presentes en lo que respecta a la municipalidad y a cada una de las dependencias, pero somos muchos más los que estamos detrás de este festejo por el Día de la Niñez. La verdad es que este año nos encuentran nuevamente organizando un evento masivo como los que la municipalidad los trae acostumbrados desde hace algunos años. En esta oportunidad vamos a poder realizar el festejo en un espacio propio que es la pista de ciclismo. La verdad es que consideramos que la pista está en perfectas condiciones para poder organizar el evento. Es un predio que está acercado, contamos con varios baños, tenemos un espacio para poder servir la merienda y además dentro del circuito vamos a poder armar las postas de juegos que para nosotros es lo más importante. Por supuesto están invitados todos los vecinos, los niños y las niñas de nuestra ciudad. Estuvimos hablando en reuniones previas con algunos vecinos y referentes de nuestra ciudad como los referentes de las comisiones barriales, los referentes de los barrios, los clubes. Entonces vamos a poner vehículos en algunos puntos, en algunos barrios característicos de la ciudad. Ya se van a ir enterando porque eso lo estamos trabajando con representantes. El domingo todas las áreas de la municipalidad van a estar a disposición para que este festejo sea un éxito. Vamos a garantizar el traslado desde los diferentes puntos de la ciudad y luego el regreso, que para nosotros eso es lo más importante. Que puedan asistir, que sientan que vamos a estar presentes en cada uno de los barrios. Algo muy importante que quiero decir es si alguien todavía no se pudo organizar, el punto que vamos a poner de encuentro, como ser en Barrio Trocha, va a ser el comedor, por supuesto. Si a alguien no le queda bien ese punto de encuentro y necesita que pongamos un vehículo a disposición en otro punto de la ciudad, no tiene más que avisarnos. Estamos a disposición para eso y estamos con tiempo para poder organizarlo. Lo mismo en Barrio Triángulo, lo mismo en Barrio Balaco, lo mismo en Barrio Retiro. Esta semana también vamos a estar organizando algunos encuentros con los delegados de nuestras localidades. Ellos van a estar haciendo festejos. Por ejemplo, GAN, que me junté hoy, va a estar haciendo el festejo con bomberos. En nuestro festejo también va a participar bomberos, como siempre lo hace, con tres o cuatro puestos para que los niños puedan participar. Cada uno va a poder elegir el puesto que desee participar. Si son todos, buenísimo. Y si no, el que realmente decidan y estén a gusto en ese lugar. Vamos a entregarles una merienda que vamos a compartir ahí todos. Y vamos a entregarles también un obsequio a la salida, que es algo que estamos armando con las chicas del comedor. Así que, bueno, invitarlos, decirles que los esperamos, que realmente nos ponen muy contentos poder volver a hacer este evento, que otros años ya lo hemos hecho y ha sido un éxito, y que la gente siempre nos acompaña. Esto es lo más importante para nosotros. Y fue un poco lo que nos había pedido el Intendente y Camilo, que pudiéramos hacer extensiva esta invitación para que lleguen todos los niños de la ciudad en un lugar como es La Pista, que cumple con las condiciones de seguridad para que realmente evitemos todo peligro. Reforzar un poco y hacer hincapié en lo que comentaba Belén, el espacio va a estar, está diseñado y está pensado y proyectado para que las actividades se compartan en familia. para que los niños y las niñas disfruten del espacio con quienes nos acompañan también. Y va a haber talleres de la Dirección de Cultura, va a haber actividades de la Escuela de Música, va a haber espectáculos pensados también para las infancias. Así que nada, actividades de la Dirección de Deporte, actividades que proponen distintas agrupaciones y entidades de nuestra ciudad, todas, absolutamente cada una de ellas pensadas para compartir en familia. Así que simplemente los esperamos en La Pista de Ciclismo el día 21 de agosto, a partir de las 14.30 horas, van a estar las puertas abiertas para comenzar a disfrutar de la jornada. También desde el Polo de la Niñez y la Familia vamos a estar acompañando este evento, remarcar un poco nuevamente lo que dijo Belén, que es importante que puedan participar todos los niños, niñas y adolescentes de salto, que puedan venir acompañados de sus familias. Y destacar, bueno, fundamentalmente que va a ser un día de juego, de participación, también un poco haciendo alusión a lo que tiene que ver con el derecho al juego, de niños, niñas y adolescentes. Va a ser un espacio de recreación, va a haber, bueno, talleres, como comentaba Belén, y distintas actividades que van a poder participar en conjunto entre los niños y también acompañados de sus familias. Así que, bueno, los esperamos y, bueno, estamos súper contentos de poder volver a la presencialidad y que se vuelvan a realizar estas actividades en salto. Desde nuestra área, perdón, de deportes, estamos muy contentos de volver a compartir este espacio masivo y encuentro masivo para toda la población de salto. La verdad que nos pone muy contentos, después de un par de años sin realizar este gran evento, de poder hacerlo. Vamos a hacer juegos para que se diviertan los chicos, las chicas, junto con la familia, que eso es lo más importante, y disfrutar de una gran jornada como la Municipalidad nos tiene acostumbrados.